¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el regalo de la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, en la tierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? Gracias por ver el video.